¡Parte de la S1! ¡Emito ya se viene! ¡Andrés Arenas para la prisión! ¡Aquí aparece el corredor! ¡Vamos a ver! ¡No hay costillo dulce que lo llegue a la moneda! ¡Costillo lo sube! ¡Atención vamos a ver! ¡El corredor que es el número de 43! ¡Enes Ángel Ríos! ¡Entrando! ¡El Jean Ramírez, el hombre del valle! ¡Va pasando a la última recta! ¡Arenas, Costillo lo! ¡Entra Ríos! ¡Jan Ramírez! ¡Con el último tiquete viene Jean Ramírez! ¡Atención!